En nuestro colegio, desde el inicio, imaginaos, llegó ante el maestro que es el colegio. Después de tantos años dedicados a la enseñanza, este será su último curso, vosotros seréis sus últimos alumnos, sus últimas familias, pero todos, todos los vamos a extrañar muchísimo, porque todos hemos aprendido de él, y lo incluyo. Y simplemente resumo mi pequeño homenaje de aquí, con esta frase, gran maestro, y sobre todo, gran persona. Gracias. De que sois un grupo de amigos y amigas estupendos, y con muchas ganas de hacer cosas nuevas en esta etapa que se acercan. Me emociono, ¿eh? Hoy es un día muy especial. Termina un camino muy bonito, pero empieza otro con un montón de retos y aventuras nuevas por descubrir. Os deseo con todo mi corazón y cariño que seáis muy, muy, muy felices, y sobre todo, que os queráis mucho los unos a los otros. Si pensáis un poquito, al final todos somos iguales, no somos tan diferentes. A todos nos lace el corazón con la misma fuerza. Recordad que vosotros tenéis el poder de cambiar el mundo. A todos, de compañeros, de profesores, pasáis de los más grandes a los más pequeños. Y deseo que lleguéis un buen recuerdo de vuestro colegio, donde habéis pasado momentos buenos, momentos tan buenos. Lo que nos quedemos con los buenos, que sean, pues, vivencias donde nos hemos pasado bien, nos hemos aprendido, hemos disfrutado, hemos jugado, hemos aprendido canciones donde hemos aprendido. Que haya escogido lo mejor de cada una de esas personas que ha pasado por vosotros, los compañeros como maestros, para que os hagáis mejores personas. Bueno, deciros para terminar, porque me había aportado mucho como grupo clases, mucho cariño. Soy una clase muy buena, muy charlatana, pero que he aportado mucho cariño. Me acordáis más de cada uno de vosotros. Igualmente, estamos contentas igual con las familias, con los padres, que se han volcado en nuestra educación, en nuestro buen y sin estar. Y ya está implicado al 100%. Deseo que disfrutéis y aprovechéis esta etapa, la del instituto. Ya que yo sé que tenéis mucha gana de seguir aprendiendo, de superar vuestras metas, de conseguir vuestros sueños.